Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Campaña ¿Qué hace esa mujer haciendo la tortuga en el suelo, tío? No lo sé Bueno, en fin, estoy con mi compañero Franklin porque hacía mucho tiempo que no jugaba aquí en el modo campaña La verdad es que siempre juego en el modo online y tengo a mi amigo Franklin, Michael y Trevor abandonado, pero bueno En fin, os vine a comentar una cosa muy interesante Y es que Rockstar hace unas horas, hará una o dos horas cuando estoy grabando este vídeo No sé cuándo lo subiré, lo subiré supongo que en el día de hoy por la tarde-noche Pues bueno, resulta que han anunciado un nuevo DLC Sí, 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 la verdad es que Rockstar se la está sacando este año con los DLCs, tío O sea, la han liado pardísima con el DLC de las carreras acrobáticas Pero es que ahora van a sacar un DLC de motos, o sea, un DLC de moteros En plan, van a sacar muchas nuevas motos, vamos a poder tener nuestra banda de moteros y tal Vais a tener el enlace de la noticia abajo en la descripción, ¿vale? Para que veáis que esto no me lo estoy inventando, que es totalmente real que ya Rockstar lo ha anunciado y todo No han dicho fecha, han dicho que lo van a sacar próximamente Pero bueno, cuando Rockstar dice que lo va a sacar próximamente Yo qué sé, yo creo que en dos semanitas o así Uf, chaval, cómo derrapa este coche En dos semanitas o así yo creo que lo tendremos, ¿no? No sé, la verdad Depende de cómo sea el DLCs, el DLC es Muto 8, pues supongo que tardará más No tengo ni para joder de idea En fin, el caso es que el DLCs se va a llamar moteros y mucho más o algo así Y básicamente se va a tratar de eso, como su nombre indica Se va a tratar de, pues, de moteros ¿De qué se va a tratar? Si no, no se va a llamar moteros y va a tratar de camioneros, ¿sabes? Pues obviamente se va a tratar de motos Y nada, pues eso, van a meter nuevas motos Vamos a tener nuestro propio... Bueno, nuestra propia banda motera Van a meter un montón de tatuajes, un montón de ropa así ambientada en los moteros y tal Y más bien, o sea, más que motos de carrera y de ese estilo Van a meter como motos de estas de... ¿Ese coche es nuevo? Ah, no, no Van a meter las típicas motos estas de moteros, tío Las Harley Davidson, ¿sabes? A los estilos Harley Davidson así to' guapas Pues de ese estilo van a meter las motos Y nada, pues lo dicho Vamos a poder tener nuestra banda En la banda vamos a poder hacer diferentes misiones y tal Vamos a poder avanzar de rango en la banda Hasta ser el más respetado de la banda También vamos a poder competir con otras bandas y cosas así No sé Tiene pinta de molar bastante Aparte también pone que van a meter nuevos modos de juego Enfocados a moteros, ¿sabes? En plan, para poder... O sea, que van a ser modos de juego simplemente con motos Es que si os fijáis en... En los modos de juego adversario que hay en GTA V Online No hay ninguno que sea con motos Así que en este se van a centrar en meter... En meter eso, tío Modos de juego de moteros La verdad es que tiene muy buena pinta... Oye, ¿este coche es descapotable? Creo que sí Ojo No lo sé seguro, pero... Pues no, no es descapotable... Sí, 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 has visto tú, si es que yo lo sabía Tío, es que este... Lol, es que este coche... Este coche es una copia de mi coche O sea, del coche que yo tengo en la vida real Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, la capota se abre igual Incluso Flipo con estas cosas, de verdad Es que flipo Es una copia, no, no, no Y por delante es exactamente igual Bueno, en fin, ya os subiré el vídeo del coche Que ya sé que os lo debo Y pronto, pronto, pronto lo subiré En fin, pues nada, eso chicos Simplemente os quería anunciar esa noticia Que ha sacado Rostar hace... Unas horas Y nada, en cuanto sepa algo más Pues ya os lo diré por Twitter O a ver otro vídeo En plan informando sobre cuándo van a... A sacar el DLC Cuando digan la fecha exacta Eso, la verdad es que tengo muchas ganas Porque, yo que sé Las carreras de motos y las motos Es algo que me encanta en el GTA Es uno de mis vehículos favoritos Así que la verdad es que estoy deseando De que saquen este DLC Que seguro que nos lo vamos a pasar genial con él En fin, pues nada Like favoritos Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y dejar un pedazo de like Si queréis que salga ya este buenito DLC Así que nada Yo me la aspiro ahí con mi coche Y nos vemos en el próximo vídeo amigos ¡Adiós!